Gracias, buenas tardes. Gran malestar ha expresado en la mañana de hoy el presidente de Mochotrán, Alfredo Pulinario Cambita, por las agresiones que han tenido varios de los autobuses del corredor de la avenida Charles de Gaulle, por lo que pidió a las autoridades la pronta apresamiento de estas personas. Más temprano el presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, había anunciado en el programa Uno Más Uno, de que le habían ofrecido hacerse millonario a cambio de pertenecer a este proceso de nuevos corredores. Sí, en esta gestión se me invitó a que me hiciera millonario junto con Antonio Marte, robándole al Estado. ¿Cómo así? Explique eso, por favor. En esta gestión, Antonio está ahí, está Brito, y ahí el director de la identidad, si lo quiere decir, va a decir que no, porque era el funcionario, aunque antes teníamos, tengo los documentos que firmamos con los dos. A este comentario, Cambita llamó irresponsable a Juan Ubiérez al momento de que no especificó con nombres y apellidos quiénes fueron esas personas. Si a él le han ofrecido hacerse millonario, a mí nunca me lo han ofrecido. El gobierno le ha puesto cinco centavos en esto, somos nosotros. Ahora, yo les respeto eso que diga el amigo. A mí nunca me han ofrecido, y si me ofrecen, lo digo público y lo rechazo. Fulano me ofreció. Oiga, ¿cómo soy yo responsable? No decir, me ofrecieron, pero que digan público quién ofreció. A pesar de que varios autobuses fueron apedreados, el servicio continúa de manera formal y esperan que los responsables de este delito puedan ser apresados lo más pronto posible. Por el momento es todo lo que tenemos. Desde la terminal de Mochotrán, para Telenoticias, Guillermo García.